Wow De la que no te puedes retractar Los dos se pueden ayudar Los dos se pueden salvar Una canción para motivarlo Para animarlo Cierto Pero Te sientes sucio Como un baño de estación Qué pena estar Sobrio y sin drogas Perdido estás Todo es oscuridad Pues solo diré Que es verdad ¿Me espera qué? Eres un perdedor Un jodido perdedor No dejas De que perra marica Somos perdedores Tú y yo Vas con tubo Ella del parque Solo tiene una estrella De los pasivos Tú eres la reina Y a tu lado estaré ¿A tu lado estaré? Pensar que nadie Ha de identificarse Ojo Con todo el daño Que yo sufro Pero derribar Los muros Puede enderezarte Pasamos juntos Por la misma mierda Y pueden salir juntos Y pueden salir juntos De esta mierda Yo me vendí A un psicópata Y un freak Sigue siendo Igualito A mí Ya deja el drama Somos Perdedores Y debes Aceptar que eres Chupa vergas Y muy drogón Yo acepto Que seas así Soy un perdedor Charlatán Ni bueno Para nada Aunque sé que Solo no estoy Somos perdedores Tú y yo Vaya, vaya Tengo apetito Por el juego Tengo apetito Y deseo De drogarme Mucho Y fornicar Sigue así Canta tu canción Vamos Ya no soy virgen Ni de la oreja Tengo poder Con mi alma vieja Tengo esta correa Bill No sé cómo Ni de la manejar Eres un perdedor Y un perdedor Que sabe bien Que si nos juntamos Quizás algo cambiará Dejarte a ti mismo Fracasado perdedor Si te aceptas No cambiarás Un luce Luce Los tenemos ¿Están cantando? Dispares Se mamaron Agáchate